Bienvenidos a este vídeo llamado Mi libro favorito. Mi nombre es Mia Zamora y hoy les hablaré sobre el libro llamado A través de mi ventana. A continuación les contaré un poco sobre la autora llamada Ariana Godoy. Es una famosa escritora de la plataforma Wattpad. Comenzó como lectora y con el tiempo empezó a publicar sus propios trabajos. Su pasión por la lectura inició desde muy pequeña. Un día Ariana Godoy en una entrevista les dio un gran consejo a sus lectores diciendo que si algún día quieren publicar su propio libro, siempre confíen en sí mismo. Hasta el momento Ariana Godoy ha publicado cuatro libros en físico. Inicio de esta historia comenzamos con los principales personajes llamados Ares Hidalgo y Raquel Mendoza. Esta historia se relata en la ciudad de Barcelona en España. Conflicto de esta historia es que Ares no llega a aceptar lo enamorado que está de Raquel. Y que la familia de Ares no acepta a Raquel como parte de la familia. Ante el relato, la familia de Ares va conociendo poco a poco a Raquel. Y a medida que va pasando el tiempo opinan que Raquel es una gran distracción para la vida de Ares. Mientras que Raquel junto a Ares poco a poco se van enamorando cada vez más. Y claro, la principal razón del por qué se llama así el libro es porque Raquel pasa casi 24-7 espiando a Ares desde su pequeña ventana de su cuarto. En cuanto al final de esta historia, tendrán que descubrirla ustedes mismos. La principal razón del por qué recomiendo este libro es por la buena trama que tiene. Y también porque pienso que a muchos de ustedes les interesaría leerlo. La edad en promedio a la cual lo recomiendo es entre unos 14 a 17 años. Y eso es todo por este video. Adiós. Adiós.